en fórmula. Son las 10 con 42, así lo indica el reloj de este estudio y bueno, es hora de darle la bienvenida, es tiempo del Centro de la República Mexicana, le digo, pero es también tiempo de dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado el día de hoy, este gran, gran artista español, aunque él es de origen armenio, estuvo en el Líbano, es conocido como el rockstar del violín, se ha presentado por muchos lugares en el mundo, logrando cualquier cantidad de reconocimientos por lo virtuoso que es con el instrumento. Ahora está aquí, está su instrumento con él, así es que yo podría decir cualquier cantidad de cosas acerca de tu talento, ahora, pero teniéndote aquí, teniendo tu violín, nos regalarías un fragmento de lo que tú quieras, porque sé que para ti la música no tiene etiquetas ni límites, o sea, podrías tocar a Vivaldi como a Led Zeppelin en este momento, así es que, o algo tuyo, no sé, toca lo que quieras con tal de escuchar tu violín, ahorita platicamos, ahora, ¿te parece bien? Venga, es Ara Malikian, señores. Venga, es Ara Malikian, señores. De verdad, en serio. Tu violín solo suena impresionante, pero tengo entendido que tú haces unos espectáculos de verdad que tienen absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vienes llegando aparte, ¿no? Traes el jet lag encima. Bueno, no, estoy bien, estoy bien. Parece que estás acostumbrado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes estar aquí en México? No, yo ya llevo varias veces viniendo aquí en México y siempre estoy muy, muy feliz aquí en esta tierra, con los mexicanos que me tratan de maravillas siempre, así que estoy muy, muy feliz aquí. Además, si puedo encima tocar y hacer música, pues estoy duplamente feliz. ¿Y si eres un rockstar? Bueno, no sé si soy un rockstar, es una manera de decirlo, pero es verdad que, hombre, yo he empezado con la música clásica, pero luego he visto otras cosas, he viajado, he visto música de otros lugares, otras culturas, otros estilos, y he mezclado el clásico con otros géneros, con el rock, con el jazz, con las músicas del mundo. Y hoy día, pues eso, en un concierto que podemos tocar Bach, Mozart, Paganini, igual que podemos tocar Radiohead, David Bowie, Guns N' Roses, etcétera, etcétera. Oye, ¿cómo llegó el violín a tu vida? ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste un violín en tus manos? ¿Por qué? Pues ni lo sé, porque mi padre era violonista, así que tenía él, escuchaba el violín, me imagino que era en la barriga de mi madre, así que cuando nací, pues mi padre puso un violín en la barbilla y ahí se me quedó hasta hoy día. O sea, digamos que el violín es otro miembro de tu cuerpo, otra parte de ti, ¿no? Prácticamente, prácticamente, nunca hubo, se me preguntan cuándo te enamoraste del violín o cuándo fue el momento que decidiste ser violín, nunca tomé la decisión, nunca fue un momento donde me enamoré del violín, siempre ha sido parte de mi vida. Fue natural, ¿no? Sí, muy natural. Automático. Y esta decisión de romper estos esquemas y estos estereotipos del violín, porque siempre, malamente creo yo, ¿no? El violín se considera como un instrumento clásico, la música culta, ese término me parece terrible, ¿no? Es tremendo, es tremendo, ¿no? Pero así se considera. ¿Tú cuándo decides romper con esto y hacer lo que haces? Pues poco a poco también, yo durante muchos años pensaba encajar en el mundo de la música clásica, yo intentaba ser como los clásicos también, así serio, estirado, arrogante, ¿no? Y no me salía, ni yo me sentía que pertenecía en este mundo, tampoco ellos me aceptaban, entonces poco a poco pues empecé a hacer las cosas a mi manera, y haciendo a mi manera, verdaderamente descubrí mi personalidad, verdaderamente descubrí mi vocación, ¿no? Que quiero tocar la música que quiero a mi manera. Esa es una gran historia, ¿no? Digamos que también es como una enseñanza de vida para todos aquellos que nos están escuchando en este momento y de repente quieren encajar, ¿no? El querer encajar siempre, siempre trae dificultades. El esfuerzo de encajar en una sociedad, de siempre, uno tiene que ser como es, yo creo que no hay que encajar, hay que disfrutar de uno como es y hay que disfrutar de cada uno, somos tan diferentes, cada uno pensamos de una manera diferente, tenemos diferentes maneras de vivir, de ver las cosas y tenemos que aceptarnos cada uno, como seamos. Oye, en tus, me parece sensacional, en tus espectáculos, ¿siempre te acompañas de esta cantidad impresionante de músicos? Depende, hombre, eso es justo, este concierto es una orquesta grande, pero normalmente aquí a esta vez, esta vez giramos con mi banda, que somos nueve y hacemos menos. Obviamente girar con una orquesta sinfónica no es fácil, pero también con mi banda también es muy divertido, hombre. Es otra cosa porque somos con los compañeros más personales, ¿no? Así que se puede jugar mejor, así que cada uno tiene su gracia. Estuviste en Líbano, ¿verdad? Viviste en Líbano. Yo viví, viví en Líbano, yo soy libanés. Tú eres libanés, de hecho, con la ascendencia armenia. Sí, eso. ¿Y saliste de Líbano? A los 15 años, salí del Líbano que estaba pasando una guerra. ¿En Llamas? En Llamas, prácticamente, y me fui a Europa, viví ahí en Europa unos años hasta descubrir España, y me gustó España y me quedé ahí. Llevo casi 20 años viviendo en España ahora. Sensacional. ¿Qué te ha dado el violín, que no te haya dado otra cosa? El violín me ha dado todo. La verdad que yo he podido salir del Líbano gracias al violín. He podido tener una vida, poder trabajar, estudiar gracias al violín. Y hoy día el violín me ha dado la felicidad, ¿no? Yo, a través de lo feliz que estoy con mi violín, pues, lo que hago en el escenario es intentar transmitir la felicidad que tengo al público. ¿No toques ningún otro instrumento, verdad? Sí, pero muy malamente. Muy malamente. Mejor que no haga una demostración porque... Lo tuyo es el violín. Sí. Oye, acabas de iniciar gira. Esta es tu nueva gira, ¿no? Estás arrancando la gira. Prácticamente el mes pasado arrancaste la gira, ¿no? Bueno, estuvimos aquí en México el año pasado, en varios lugares hemos tocado y ahora volvemos y estaremos en Zacatecas, en Monterrey, Aguascalientes y luego volvemos otra vez en septiembre en el Auditorio Nacional. Uy, esa es una muy buena noticia. O sea, ahorita solo va a estar en estas tres plazas, Monterrey, Aguascalientes y Zacatecas. Y Zacatecas, sí. Ok, y después, me imagino, continúas con tu gira y regresas para presentarte al Auditorio Nacional. Absolutamente, sí. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Ya tienes preparado? Sí, hombre, menos mal lo tengo preparado. No, el del Auditorio, estas me imagino que sí, ¿no? El Auditorio, pues va a ser una cosa así de grande, con una orquesta grande. Va a ser con una orquesta grande y va a ser el concierto que suelo hacer con la orquesta, que va a haber muchas cosas. Va a haber música desde Bach, Mozart hasta Led Zeppelin, Radiohead, Paco Duftia. Eso es maravilloso, ¿no? O sea, tener la posibilidad a través de este instrumento de tocar lo que se te plazca en la gana. Pues es lo que he aprendido. Yo creo que tengo la suerte de tocar un instrumento tan bello como este y yo creo que no hay que limitarse en tocar solo cosas que se identifica con este instrumento. Yo creo que este instrumento tiene mucho poder para hacer muchas cosas. Cuando tocabas de niño el violín, ¿te imaginabas que ibas a estar en estos escenarios tocando con estos músicos frente a este público? No, no me imaginaba. Me imaginaba que iba a tocar toda la vida, pero lo que me imaginaba, no sé. Yo, hasta hoy día, es que soy yo y en tocar. Hombre, ahora la vida me está tratando muy bien, pues tengo muchos conciertos en lugares muy grandes, tengo la suerte de viajar, pero lo más importante es que siga tocando, para poco o para mucha gente. ¿Te gusta la vida sencilla? Me da la impresión. Yo soy una persona bastante tímido y sencilla en el fondo. En el escenario me convierto en otra cosa, pero en el fondo... La virtud del artista, ¿no? Claro. Esa virtud, solo el artista la tiene, poder ser varias personas, ¿no? Este, a la vez. Bueno, en la vida real soy una persona solo. Pero en el escenario, ¿no? En el escenario no, es otra persona. Sensacional. Ahora me da mucho gusto conocerte. Encantado. Es un placer para mí, un privilegio para mí. Gracias por invitarme. De conversar contigo. Espero tener la oportunidad de aplaudirte en el Auditorio Nacional. Cuando quieras, claro. En el mes de septiembre. ¿Ya tenemos la fecha exacta o no del auditorio? Creo que sí. No, todavía no, todavía no. Bueno, pero vamos a estar... Sabemos cómo es ese asunto de la agenda del Auditorio Nacional, pero vamos a estar más que pendientes de la fecha. Y pues mientras que la gente que nos está escuchando en este momento ahí en Monterrey, en Aguascalientes, en Zacatecas, esas sí ya están... ¿En Monterrey cuándo es? Es el 6. ¿El 6 de? ¿De ahora? Sí, ya. Ahora. ¿Y luego en Aguascalientes? Ocho. Ocho. ¿Y en Zacatecas? El 9. Estaba fácil. Yo voy donde me mandan. Yo voy donde me mandan. Siempre y cuando te mandan con el violín. Hombre, siempre. No, ahora un placer. Un placer, muchas gracias. Te vaya muy bien, muchas felicidades. Igualmente. Gracias. Ahora, Malikia, oye, ¿hay oportunidad de escuchar tu música en plataformas digitales? Sí. Sí, claro, por supuesto, de eso no hablamos, ¿no? Por todas partes. Por todas partes podemos localizar tu música. Sí, absolutamente. Sensacional. Ahora, muchas gracias. Gracias a ti. Ahora, son las 10 con 52, es el tiempo del centro de la República Mexicana. Es lo máximo, ahora. La verdad, me encanta. Me encanta convivir con artistas auténticos. Esa es la verdad de las cosas. Auténticos. Son las 10 con 52, tiempo del centro de la República Mexicana. Nosotros continuamos con más.